Desde tiempos antiguos, hay personajes que han dejado huella por su habilidad para prever lo que parece estar a la vuelta de la esquina. Aunque sus métodos y visiones son a menudo ambiguos y sujetos a interpretación, entre ellos, Nostradamus y Bababanga se destacan por sus profecías sobre eventos que impactan al mundo. Y ahora, para 2025, muchos creen que estos dos profetas han dejado advertencias claras sobre cambios profundos y crisis a nivel global. En este video vamos a ver qué dijeron exactamente Nostradamus y Bababanga sobre 2025 y por qué sus palabras han puesto a muchos a pensar en lo que nos depara el próximo año. Atrapados en el tiempo Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, es uno de los profetas más famosos de la historia. Publicó sus predicciones en cuartetas enigmáticas que han sido interpretadas durante siglos. Para 2025, varias interpretaciones de sus cuartetas sugieren eventos de gran escala. Y algunos creen que se refieren a situaciones actuales o futuras cercanas. Conflictos en Europa y Asia Una de las profecías más alarmantes de Nostradamus para el 2025 es la posibilidad de una guerra en Europa. Que algunos creen que podría expandirse globalmente. Nostradamus escribió sobre Guerras en las tierras de Europa y un viejo enemigo que atacará de nuevo. A lo largo de los años, esta frase ha sido interpretada como un presagio de conflictos en el continente. Y para el 2025, las tensiones actuales entre Rusia, Ucrania y otros países europeos han llevado a que muchos vean una conexión directa con sus palabras. Nostradamus también menciona que las tierras de Asia, lo cual algunos intérpretes vinculan con un posible conflicto entre China y Taiwán, es un tema candente en la geopolítica actual. Según esta interpretación, el conflicto en Europa podría expandirse hasta involucrar a China, Estados Unidos y otras potencias globales. Formando un escenario de tensión internacional y rivalidades que pondrían en riesgo la paz mundial. Crisis económica global Otra predicción atribuida a Nostradamus es la llegada de una gran crisis económica. La cuarteta que dice Las grandes riquezas de un país caerán Ha sido interpretada como una advertencia sobre una crisis que afectará a las principales economías mundiales. Para 2025, esta profecía apunta a un posible colapso financiero, empezando en Europa, afectando en especial a países como Italia y Grecia, cuya economía ya es vulnerable. Este colapso económico también se proyecta que afectará al continente americano. En particular, algunos ven en las palabras de Nostradamus una referencia a una posible recesión en los Estados Unidos y a una situación de hiperinflación en países como Argentina, lo que podría llevar a disturbios sociales y un aumento en el desempleo. Si bien estas situaciones son inquietantes, hay quienes creen que Nostradamus solo reflejaba en sus visiones las preocupaciones económicas de cualquier época, aunque sus interpretaciones actuales estén adaptadas a nuestros temores contemporáneos. Nostradamus también hace referencia a eventos climáticos y desastres naturales en sus profecías. Para 2025, una de las cuartetas describe El fuego es el nuevo mundo y las olas que ahogan. Esto ha sido interpretado como advertencias de incendios devastadores y tsunamis en América del Norte y Asia. En los Estados Unidos se teme que estos incendios afecten gravemente a California y a otras zonas propensas a fuegos forestales masivos. Mientras que en Asia, algunos creen que Nostradamus predijo un terremoto o un tsunami que podría afectar a Japón y sus alrededores. También se dice que Nostradamus menciona tierras que se vuelven desierto y ciudades sumergidas, lo cual muchos asocian con los efectos del cambio climático en regiones como Brasil, que podrían sufrir sequías severas y zonas costeras en Asia y el sur de Europa, que estarían en riesgo de inundación. Estas interpretaciones reflejan preocupaciones actuales sobre el calentamiento global y cómo podría transformar el mundo en las próximas décadas. Bababanga, predicciones para 2025 Vangelilla Pandeva Dimitrova, más conocida como Bababanga, es famosa por sus predicciones que, según sus seguidores, han acertado en varios eventos históricos recientes. Aunque no dejó escritos formales, sus palabras se han transmitido oralmente y hoy en día se le atribuyen varias predicciones sobre el 2025 que apuntan a cambios profundos en el mundo. El comienzo de un conflicto devastador Para el 2025, Bababanga supuestamente predijo el estallido de un conflicto que afectará a gran parte de Europa. Al igual que Nostradamus, sus visiones parecen señalar una guerra que podría escalar hasta involucrar a potencias globales. Se dice que Bababanga advirtió sobre la destrucción del mundo tal y como lo conocemos, una frase que algunos interpretan como el impacto de un conflicto que cambiará el equilibrio de poder y causaría grandes pérdidas. Según esta interpretación, el conflicto podría reducir drásticamente la población en Europa y crear una crisis humanitaria a nivel mundial. Las tensiones actuales en Europa y Asia han hecho que muchos vean en esta predicción de Bababanga una advertencia seria, aunque el verdadero alcance de sus palabras sigue siendo objeto de debate. Desastres naturales y cambios climáticos extremos Bababanga también es conocida por sus visiones de desastres naturales que afectarían el clima y las condiciones de vida en el planeta. Se dice que predijo un 2025 marcado por eventos climáticos extremos, incluyendo olas de calor intensas en Europa y la desertificación de áreas en Sudamérica y Asia. Estas interpretaciones coinciden con las preocupaciones modernas sobre el cambio climático, que anticipan condiciones de sequía y el calor extremo en ciertas regiones. En particular, se ha mencionado que Bababanga predijo una ola de agua, que cubriría vastas áreas en Asia, lo que podría interpretarse como un tsunami o una gran inundación. La posibilidad de un evento de esta magnitud en lugares como Bangladesh o el sudeste asiático sigue siendo un tema crítico en la actualidad, dado el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables. Crisis económica y colapso financiero Al igual que Nostradamus, Bababanga supuestamente visualizó una crisis económica que afectaría a muchas partes del mundo en 2025. Según algunos relatos, predijo un colapso financiero que alteraría la economía mundial y dejaría millones en la pobreza. Esta crisis se reflejaría en una hiperinflación en países de América Latina, especialmente Argentina, y en problemas de empleo y estabilidad en economías desarrolladas. A nivel global, Bababanga también hizo una advertencia sobre el aumento de la desigualdad y el impacto de la pobreza en distintas sociedades, lo cual podría desencadenar disturbios sociales y manifestaciones en busca de un cambio. El niño elegido, un mensajero de paz Una de las predicciones más intrigantes de Bababanga para el 2025 es el nacimiento de un niño que tendría un papel crucial en la paz mundial. Según sus palabras, este niño traerá un nuevo orden y será un líder espiritual que unirá a la humanidad. Se dice que nacerá el 5 de enero de 2025 y que crecerá con habilidades excepcionales que le permitirán guiar al mundo en tiempos de crisis. Este niño, visto como una figura de esperanza en medio de las profecías más oscuras, es considerado por algunos seguidores de Bababanga como un símbolo de renovación y unidad. Aunque esta predicción es una de las menos comprobables, ha capturado la imaginación de muchos y sigue siendo un tema de especulación. Las profecías de Nostradamus y Bababanga para el 2025 muestran un mundo al borde de grandes cambios, lleno de desafíos y oportunidades. Si bien algunas predicciones pueden sonar alarmantes, otras reflejan nuestras preocupaciones y temores actuales. La realidad es que el futuro sigue siendo un misterio, y aunque estas visiones nos invitan a reflexionar, cada persona tiene el poder de actuar y de contribuir a un mundo más estable y resiliente. Las profecías son interpretaciones y no tienen la última palabra sobre lo que sucederá, pero nos recuerdan que el mundo está en constante transformación y que cada desafío trae consigo una oportunidad para cambiar las cosas para mejor. El 2025 está a la vuelta de la esquina, y solo el tiempo dirá qué tan cerca o lejos estuvieron estas visiones del futuro. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.